... Prueban unas nuevas calas para ciclistas profesionales. Son pequeñas piezas que ajustan las zapatillas al pedal. Estas son las únicas en el mundo que permiten una posición perfecta... ...para los pies del ciclista. Las ha diseñado este doctor en Podología de la Universidad de Sevilla... ...después de años de estudio y de fórmulas matemáticas. Permite una fijación muy específica al pedal... ...y que además es un foco de... ...un origen de lesiones. Hay estudios y publicaciones científicas que dicen que efectivamente... ...muchísimas de las lesiones que se originan en el mundo del ciclismo... ...afectan a la rodilla como consecuencia de un mal ajuste... ...y que es necesario determinar la posición. Los ciclistas profesionales, sobre todo en carretera... ...ahora podrían olvidarse de las lesiones en rodillas... ...por una mala colocación de sus pies en los pedales... ...pero esta es sólo una de las posibles ventajas. Se puede pedalear más firme... ...por lo tanto te da más seguridad cuando haces cada pedalada... ...al cabo del minuto ten en cuenta que son alrededor de 100... ...por lo tanto imagínate en 3-4 horas... ...y claro, al estar más seguro, tienes más confianza... ...incluso puedes mover más vatios, que se traduce en más fuerza. Aquí le han dado vueltas a este primer diseño de las nuevas calas. Este es un prototipo que se ha realizado gracias a la colaboración... ...con la Escuela de Ingenieros de Sevilla... ...que con su impresora en tres dimensiones... ...ha permitido poder empezar a usarlas... ...hasta dar con la pieza definitiva. Lo que procedería ahora sería... ...registrar parámetros de rendimiento deportivo... ...en cada una de las posiciones que permite la cala... ...de tal manera que poder testar... ...cómo va cambiando esos parámetros de rendimiento deportivo... ...y de análisis biomecánico en cada una de las posiciones. Un avance que de momento está en fase de pruebas... ...y aún a tecnología e innovación... ...para optimizar el rendimiento y la salud de muchos deportistas.